Ah, bueno, eso te lo regalo para la próxima Ok Ahora vamos para el casino, eh Ah, joder Pero hay que vestirse bien Me dice el del tío Que no puedo guardar el coche Porque hay alguien que ocupa mucho Tú pues ya no es ¿Cómo? Que yo la tengo gorda, eh No mientas, eh Gorda y chiquita La tengo gorda, cabezona Sin capuchón Lo tengo casco alemán No, chiquita no Por cierto, ese hombre Me ha pedido el número de teléfono Me ha pedido mi rango en la policía He hecho la sueca Pero el número se le ha dado Y no es el nombre que me ha dicho ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, me ha dicho que se llama Mike Pero el nombre que me ha salido Era Eugenio Villanova En plan, cuando te han pasado el número de teléfono suyo Eugenio Villanova Ya vale A ver si es él Sí, sí es él Porque yo también le he dado mi número de teléfono Y me salía que era él Ah, pues entonces Pero me ha dicho que se llamaba Mike Y ella me ha dicho que es adoptada Pero luego parece que no es adoptada Eugenio Raro Sí Raro Pues nada Mi niña, nos vemos después de la tormenta Sí, voy a hacer pis en la esquina Venga, vamos a contestar rápido, chavales Bien, vamos a contestar rápido, chavales Bien, vamos a contestar rápido, chavales